El balón de la portería de Oxygen, cuidado que tiene que salvar el balón Luis Pérez que se adelanta a los movimientos del valenciano y el tiro destaque, el tiro del actual jugador de Betancos también. Más que para llevar el partido al overtime y cuidado que esto puede ser open, el tiro de Torres que va adentro, el tiro de Torres que va adentro, 30 segundos de partido y Oxygen Gaming se planta con 1-0 en match point. ¡Suscríbete al canal!